¡Ey! Muy buenas a todos gente, saludos y bienvenidos a Fallout. ¡Ey! Muy buenas a todos gente, saludos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fallout 4 de Far Harbor. En primer lugar, gracias por estar ahí y seguimos aquí, pues justamente donde dejamos el otro día. Bueno, como podéis ver, hay un pequeño cambio, me he traído una servo armadura, he hecho algunas cosillas un momentito antes, por ejemplo, toda la chatarra aquella que dejamos en el anterior vídeo aquí en un taller, pues me la cogí toda y me la he llevado a lo que es a mi casa, porque necesito materiales, porque voy a hacer reformas ahí en mi casa y necesito, y dije, voy a llevar toda la chatarra esa, todos los materiales, me los voy a llevar mejor. Me he cogido un momentito el barco antes de empezar otra vez aquí a grabar, me he cogido un momentito el barco, volví a mi casa, dejé toda la chatarra, hice alguna cosilla de mirar las armas que tenía y tal, y dije, oye, me voy a traer una servo armadura, ¿vale? Me he cogido aquí una servo armadura que tenía yo, mi servo armadura tocheta, esta es mi pedazo de todas las que tengo, la más top, a ver, la más top. Y digo, me la voy a traer, porque no uso mucho las servo armaduras y me digo, va, voy a traerla, ¿por qué no? Y como además hay aquí un taller de servo armaduras, pues bueno, si se me rompe alguna pieza, pues siempre la puedo mirar de arreglar aquí, ¿no? Y nada, aquí está nuestro amigo Nick y vamos a seguir, vamos a poner primera persona, vale, y vamos a seguir a lo que estábamos haciendo. Armas, armas y más armas, sí, cierto, armas, espera, Nick. Nick, Nick tiene aquí una serie de cosas que quiero vender, esto, 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 esto y esto. ¿Has citas algo? Ya está, ya te lo he cogido. ¿Has venido a comprar? Sí. Enseñame lo que tienes. Bueno, te voy a venir ahora a venderte, más que a comprar. A venderte, por ejemplo, esto. Las minas, porque yo no soy de usar minas. Y las trampas para osos, también se las voy a vender. Y luego tenía dos, eh, espera, que me pasó. Tenía dos rifles de combate, estos. Este y este. Y este es rifle de Franco. También. Sí, vale. Ahora a ver qué tienes tú. Más que nada munición, quiero comprarte. Cartuchos de escopeta, que siempre van bien. Y no sé, no sé qué más. A ver, a ver cómo tengo las armas de municiones. A ver. Esta tengo 1500, lo he sobrado. Granada, granadas. Los cartuchos ya los he comprado, vale. 2061, 736, 279 de 308, podría comprar. De 308. Sí, vamos a comprar de 308. Ahí está. Dámela, vale. Y ya está. Con el cambio, sí. Perfecto. Salimos. Vale. Pues sí, eso, gente. Decidí llevarme toda la chatarra a mi casa. Porque necesito materiales. Porque quiero hacer reformas. Porque al tener el DLC este y los demás, a la hora de construir los talleres, construir tu casa y tal y eso, pues con los DLCs nuevos hay más cosas para poder imponer. ¿Sabes? Más cosas que poder construir, ¿no? Entonces, pues, he decidido, voy a hacer una limpieza, voy a tirar mi casa abajo, la que tenía ahí, voy a hacer una nueva y tal. Que eso, bueno, se lo haría por mi cuenta o ya os mostraré algún vídeo especial de más adelante de cómo lo hago y tal. Pero bueno. Entonces puedo decir llevarme todos los materiales para allí. Y así traerme a la sobre-romadura. Pues nada, vamos a seguir por lo que estábamos haciendo. Vale, teníamos una misión. Otra misión que nos había dado... La de los Dalton, esta, marea sangrienta. Elimina al reptador de la niebla. El siguiente paso para ayudar a Cassie y Dalton a vengar la muerte de los miembros. Voy a acabar con un reptador de la niebla en la granja de los Dalton, antiguo hogar del abuelo Cassie, Dios Dalton. Que eso está aquí. Hay una pateada. Una pateada elegante. Bueno, podríamos hacer un viaje rápido hasta aquí, que por cierto, tengo que investigar este sitio todavía. Cierto. Vale, tengo que visitarte al National Park. Vale, sí, vamos a hacer un viaje rápido aquí. Venga. Y vamos a dirigirnos hacia la granja esa. Que además, el simbolito de la granja es como el de los asentamientos. Que una vez los ayudas y tal, o haces lo que tengas que hacer allí, la misión que te manden a hacer. Luego en esos asentamientos hay talleres y puedes construir cosas. Y crear una pequeña base. Veremos a ver que nos encontramos allí. A ver, al reptador este. Los puntos de carga son un poco... Vale. Bueno, 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 un supermutante. Un suicida, un suicida. Cuida, 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 cuida. Cuida, cuida. No, pero ¿por qué me sale cero? Va a explotar ahí. ¡Zumba! Vale. Venga. Vale. Vale. Eso es. Vale. A ver, tú. Dámelo. Tú. Dámelo. Vale. He cogido un rifle de caza, no sé por qué, pero bueno. Vale. También lo bueno de la serba armadura es que... Tenemos... Antes teníamos hasta 430 de peso, la tengo hasta 460, que si puedo llevar más mierda encima. Y... Cierto. Tenemos un punto de habilidad. Que he estado pensando a ver en qué se lo ponía. Experto en robótica... No. ¿Cuál era? El rango 3 me hacía falta para mejorar unas servo armaduras, que quería yo mejorar, que tenía en casa. Todo el forastero misterioso ese. Vale. Creo que incluso estoy por darle un puntito más a fuerza, que sería ya el último. Sería el último. No, de momento. Ay, no sé, eh. O estimulante. Me cura un 80% de la salud perdida. Me he encontrado más munición en los contenedores. Los rifles automáticos causaron un 80% más de daño. Los rifles automáticos causaron un 80% más de daño. Ahora tienen más 40% de resistencia al daño. No sé a qué ponérselo, eh. Carisma, percepción... Suerte. Más resistencia a la radiación. Creo que se lo voy a poner a ese. Ya sabemos que aquí hay muchas zonas con radiación. Con robótica. Golpeador. A ver. Los golpes con las armas causan... Ya, pero no soy yo de dar golpes. No soy yo de cuerpo a cuerpo mucho aquí. ¿Esto qué es? Resistente a las drogas. Mal. Estabundo solitario. ¿Esto? Una radiación. En el tiempo que perder tus puntos de radiación se regeneran un 25% más rápido. Eso es interesante. Sí, sí, sí. Esto es interesante. Sí, vamos a coger este. Perfecto. Vale, pues tenemos que ir hacia allí. Vamos, Nick. Como mola, eh, la sobrearmadura. Ay, por cierto, tengo un jetpack, como podéis ver. Ya la cojo y hago... Pasa que me consume... Me consume núcleos de fusión. Usar eso, claro, lógicamente. Vaya luck. ¿Qué hay aquí? Vamos a ver qué hay aquí. A ver si hay algo interesante. Lobo. Lobo, lobo, lobo. ¿Dónde hay lobo? Lobos. Lobos. Hay lobos. Estos son nuevos. Aquí del DLC. Ahora como Google teníamos perros salvajes. Aquí tenemos lobos. Lobos rabiosos. Vale. Venga, 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 venga. Bueno. Bueno. Dale. Dale. Vale. Chapa. ¿Qué hace con chapa el lobo? ¿Acaso ibas a comerciar con alguien? Hay algo aquí dentro. ¿Hola? Sí, pero aquí no puedo pasar. Vale, por aquí sí. A ver qué hay aquí dentro. Vamos a desbloquear. Eh, eh. Vale, 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 vale. Vale, un poco menos. Oye, oye, cómo se menea esta. Uh, uh, uh. Vale, tranquilo. Ahí. Sí. Vale, me lo llevo todo. Materiales. Materiales que me harán falta. Vale. Vale, sigamos. Vamos, Nick. Uy, hay que asominarse, supermutantes. ¿Es un río? Sí, no. Vamos a dar un critoco. Toma ya. Me caigo. Arriba, eso es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Vale, ya está. Cayó. Vale, ya hay una caseta. Voy a mirar esta caseta al momento. ¿O es la que veníamos antes? ¿De la que veníamos? No. Hay algo interesante por aquí. Vale. Vale, pibón de gasolina. Pobre calefactora. Vale, vale. Chatarra, chatarra. Todo chatarra. Dame, dame eso. Lata. Lata. Vale. Aluminio. Me hace falta mucho aluminio. Y... En mi taller no tengo nada de aluminio. Necesito para fabricar y arreglar cosas necesito mucho aluminio. No tengo nada de aluminio. Absolutamente nada de aluminio. Mira qué formación rocosa más chula. Qué juega. Curiosa. ¡Bim! Cómo mola cuando vas con la salvadura cuando caes de alto. Sin impacto contra el suelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Ha sido eso. Qué radiación aquí, eh. Vale, vale. Vámonos. A ver. Vale. Vamos. Vamos por aquí. Vale. Vamos por aquí. Tenemos que estar cerca ya. ¿Qué hay por aquí? Voy a echar un vistazo en esta caseta. Granja de los Dalton. Vale, es aquí. Plaga. Vamos a cogerlo. Vale. Ahí, ahí. Sé lo que sea. Ahí está. Míralo. Rectador de la niebla. Pálido. Ese es el bicharraco que tenemos que eliminar. Muy bien. Pues vamos a coger... Vamos a pillar el cañón Gauss. Toma, tiraco que te has comido. Toma, tiraco que te has comido. Toma, tiraco que te has comido. Toma, otro tiraco que te has comido. No vienes. Vale, pues te mato desde aquí. Ya ves tú, qué problema. Pues nada. Si no se acerca... Voy hasta incluso a recargar. Vamos a hacer un final épico. Creo que me he flipado con lo del final épico. Venga, va. Ya estás. Ya estás. ¿Dónde vas? No, ya es cobarde. Ahí, ahí. Desde el aire. Venga, va. Caiga. Fuera. Bien. Elimina al reptador de la niebla. A ver qué me das. ¿Me das algo? Carne cruda, reptador de la niebla. Ya está. Eso es todo lo que me das. Y efectivamente, como os he dicho, ves, aquí hay un taller. Hay un taller. Aquí me puedo montar un asentamiento. Que no voy a hacer de momento. Pero aquí me puedo montar un asentamiento. Vale. Pues ya está. Ya nos hemos liquidado aquí al reptador de la niebla. Hay algo interesante por aquí. Por la granja en ruinas esta. Aquí dentro ya lo he mirado todo bien, ¿no? Dentro no hay nada. Absolutamente nada. Vale. Vale. Se me está acabando el núcleo de fusión. Es ahí donde pone core. Ahí abajo. Está un 25%. Bueno, tengo un montón. Es decir, en cuanto se termine uno, se pone otro y ya está. Aquí hay una letrina de estas. Vamos a... Mirar si hay algo. Va, lo cojo. Un delfín tipo... Un bicho muy raro. Mutante. Un delfín mutante. Muerto. Por aquí no parece que haya nada. Casi el oso. Ha sido tú, Nick. Deja de hacer ruidos raros. Vale, pues... Pues ya está. Pues ya está. Pues ya está. Pues ya está. Hay algo hacia allí. No muy lejos, parece. A ver, mapa. 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 Veis, abajo no se marca. Hay algo hacia aquí. Esa es. Y... Es una es la que estábamos. Y... Es una es la que estábamos. Venga, sal por aquí ¿Qué ha sido eso? Bueno, un tragador de estos Ah, no tengo puntos de acción Venga, venga, venga Uy, no, que hay otro ahí Vale Uf, uf, uf Uf, cuidado Cuidado con los tragadores estos Cuidado, eh Uf, que daño hacen los tragadores estos Uf, uf, uf Ya me han destrozado un brazo de la servo armadura Flipa, que daño hacen los tragadores estos No No Venga, venga Muere ya Quienes morir Mira que lo estoy dando encima con la jopeta, eh Que hace mucho daño la jopeta Pero fíjate lo que Lo duros que son Madre mía, mira dónde está, tío ¿Eso qué es? Un peje sapo Estar ahí escondido Dale 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 Ese ya ha caído ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí viene No No A ver Vale Madre mía Madre mía Como podéis ver Nos ha jodido un brazo de la servo armadura Ya, ¿sabes? El colega Los colegas Madre mía ¿Dónde estás? Tío, dame todo lo que tengas Anda Ahí Hay un peje sapo ahí bajo el agua Escondido Vale Y la caseta que nos marcaba es aquella Vale Vale, que hay otro peje sapo aquí Debajo Eso Hostia, qué duros son, eh Los bichos de aquí Qué crítico Qué duros son estos bichos Muy duros Son muy duros Aquí viene otro Uf Pues estoy de vida fatal No me había dado cuenta Madre mía Son duros, eh A ver Dame, dame Hierba señuelo No sé para qué servirá Pero para algo servirá Vale, vamos para allí Hierba señuelo Y vamos a ver si Arriba Descubrimos Este lugar Venga, descúbrelo Descúbrelo Vale Oceanarium 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 Interesante Ueh Venga, te voy a dar aquí Vamos a cambiar Vale, venga Venga, venga Cae ya Cae ya Vale, uno ¿Dónde está el otro Que está por ahí Ahí Fuera Como cabía esperar Claro que sí Sin despignarnos Acabo de coger Cosas que no quería coger No sé por qué Luego me lleno de peso ¿Quién habla? Hola, loco ¿Qué pasa? Mono, jungle lunar Mono, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Jungles, monos, lunares En vez de monos, jungle, lunares O algo así No sé Me he equivocado Vale, esto me lo llevo Esto me lo llevo Y otro paso Paso, paso Vale ¿Qué más hay por aquí? Vamos a mirar aquí Donde estaban estos Aquí dentro Algo interesante Eso no sirve para nada Esto sí sirve Caña de pescar Si no quieres acabar Con que más esperes Te sugiero que nos vayamos Sí, ya lo sé Que hay algo de radiación Ya lo oigo, Nick No te preocupes No te preocupes No te preocupes Vale, pues vámonos Va Vámonos Vámonos a Vámonos a A eso Vámonos a Hacer un viaje rápido Aquí A Far Harbor Y ya le decimos A nuestra amiga Señora Dalton De que Esté tranquila Ya he vengado A toda su familia Que el reptador ese La has pichado ya Y que nos dé ahí Nuestros Nuestros buenos Puntos de experiencia Y no sé si nos va a dar Algo de dólares Si es así Pues que nos dé Que nos dé nuestros dólares Perfecto Perfecto Pues lo dicho, gente Más adelante Ya Ya como mola este Yo no lo había visto Este casco mola Todo el uniforme en sí mola Este debe ser nuevo De aquí Del DLC Porque no No lo había visto Lo que decía Y ahora algún día Un día Esto será Os Haré un vídeo especial Aparte Un vídeo aparte De De lo que es la historia Que estamos haciendo De Bueno De que vierais Por lo que estoy Lo que quiero Lo que quiero hacer Trae en mi casa De decirle De coger Y construir Y tal Preguntes a quien Preguntes en Far Harbor Te dirá que todos Querían al abuelo George ¿Qué modelo de servo Armadura es ese? Te mola Te mola mi servo ¿A que sí? Casi Que descanse en paz El abuelo El reptador de la niebla Ha muerto Maravilloso Otro capítulo Lo que llega Buen puerto Pues sí Que eres El ángel Vengador Que esperaba Una vez muerto El reptador De la niebla Enviaremos gente Para que te preparen El lugar Que me lo preparen A mi Sí, bueno Ya lo suponía Tienes un pedacito De esta isla Hace falta Mucho esfuerzo Para que vuelva A producir Pero tendrás ayuda Y toma Otras dos Bien Ya pues usa El taller de la ganja Dos de alto Pedir más dinero Seguro que ese Vengador Merece algo más Que doscientas chapas Estoy de acuerdo Toma Otras cien chapas Vale No hace falta Que te diga Que los lazos Familiares Y de sangre Son fuertes Como todo el mundo Sabe Aún así En mi opinión El lazo más fuerte Es aquel Que une A dos personas En matrimonio Por eso Esta es la parte De la historia Que más Me cuesta Relatar ¿Qué ocurrió? Nada A ver A ver que nos cuenta Mi difunto marido Daniel Era el mejor Pescador Que esta isla Haya visto jamás A él Y a su tripulación Les gustaba Pescar Cerca del faro De Brookshead Un día Uno que jamás Olvidaré Vi el barco De Dani Zarpar Con su tripulación Gritando Y armando Revuelo Resulta Que unos tramperos Se habían instalado En el faro Sin duda Por petición De la isla Están más locos Que un saco De ratas Top El líder Estaba haciendo Prácticas De tiro Disparó a Dani Entre ceja Y ceja Y lo mató Hombre Si yo le disparo Entre ceja Y ceja Vale O sea Ahora me mandas Otra misión ¿No? Vale Venga ¿Dónde está el faro? Dime Márcamelo En el mapa Dalo por hecho Ese trampero Lo pagará Muy bien Recuerda Que la niebla Tiene medio locos A los tramperos Pero saben Usar sus armas Perfecto Elimina al líder De los tramperos Y eso es Y eso es Uf 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 Madre del amor hermoso Mira dónde es Vale No vamos a ir A esto ahora Ya os lo digo No vamos a ir ahora Supongo que Durante la esto Más adelante Ya tendremos que Venir por aquí A investigar Incluso A lo mejor La historia principal Ya nos mandará A algún sitio De por aquí Y entonces Cuando ya estemos Más cerca Pues ya nos acercaremos Un momentito Ahora no Porque como veis Está A tomar Por saco Vale Así que ahora de momento María Sangrieta Te quedas en stand-by Y tenemos lo de Rito de paso Deja carne en el agua Esta quien nos la dio Para poder hacer El baile del capitán Ah sí Esto nos lo dio aquel El El tío aquel Ay Perdón gente Un bostezo ¿Y esto dónde está? Uff Uff Está lejos también Uff Está lejísimos Está lejísimos Pues creo que entonces Vamos a dejar de momento Estas misiones secundarias Y Y pasaremos A A la historia principal Porque como veis Está muy 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 lejos Muy lejos Muy lejos Pero bueno gente Eso lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Vale Capítulo Bueno Más cortito A veces De lo habitual No hemos hecho Tampoco Gran cosa Hemos terminado Una de las misiones secundarias La de aquí La señorita Casi Dalton Ha estado bien Hemos visto a ese Nuevo enemigo De aquí del DLC El reptador ese Y nada Os invito Al siguiente capítulo Gracias por estar ahí Darle like Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar en comentarios Lo que queráis Suscribiros al canal Ya sabéis que Para apoyar al mismo Pues es importante Y así también Pues estaréis al tanto De todos los vídeos Que suban Sin más Os invito Al siguiente capítulo Seguiremos aquí Con las aventuras En Fall Harbor Con nuestro amigo Con nuestro amigo Que se toma un descanso Como podéis ver Nick Aunque es un sintético Aunque es un robot En teoría no se tendría que cansar Pero el pobre Pues se cansa Y esas cosas Aunque ya Tiene una edad Tiene una edad Nada No me enrollo más Un saludo a todos Sed buenos